V.A.P. Gente V.A.P. V.A.P. Gente V.A.P. Gente V.A.P. Gente V.A.P. Gente V.A.P. Gente V.A.P. Gente V.A.P. 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 A Puerto Rico, a nuestro grado, en lo que en esto se refiere Obedeciendo al maestro, lo que a la gente quiere Autorizados, por la más suma potencia Por eso vamos a toas, por todas las consecuencias Decididos, a ejecutar nuestro llamado Bien motivado en esto, que ya está a nuestro lado Varios cantantes, todos unidos No sean más de uno, esto es un aire en el mundo Con Quillard y Manzo, Gallardo le estamos dando un cantazo Hoy estamos unidos, abran paso Porque la división no causa atraso Llegaron con Quillard y Manzo Del Jardito le estamos dando un cantazo Hoy estamos unidos, abran paso Porque la división no causa atraso Y es que, like Buck and Luther, I had a dream Que junto estuviésemos y adoraron al King Reconocido en el mundo entero como el Rey de Reyes Quien puso la gracia por encima de las leyes Esto es solo una demostración, ponte por la petición Y pronto estaremos juntos como una sola nación You better recognize y aceptar la realidad Que no camina en unidad, no camina en la verdad Esto es de las escrituras por capítulos y versículos Y en esto conocerán que son mis discípulos Así que únete y forma parte de esto Manifonky, Charlie y el Mazo, echando el resto Llegaron Montifonky y Charlie y Mazo Del Jardito le estamos dando un cantazo Hoy estamos unidos, abran paso Porque la división no causa atraso Llegaron Montifonky y Charlie y Mazo Del Jardito le estamos dando un cantazo Hoy estamos unidos, abran paso Porque la división no causa atraso Aquí no hay competencia Aquí no existen rivales de hacerlo con excelencia El maestro es lo que vale y solo sobresale El que murió en el madero, el verdadero Rey de Reyes Que el primero de primero Llegaron los aleluya y van pa' la conquista Uno de ellos se conoce como el híbaro realista Hablando realidades, trucoñada cadabra Y todavía hay vívidas invadiendo palabras Y se siente como Funky y se identifica Creando y haciendo música que te edifica Unidos como un solo cuerpo hablando a tu conciencia Metiendo la fuego en vela y haciendo la diferencia El Jardito y el Jardito le estamos dando un cantazo Hoy estamos unidos, abran paso Porque la división no causa atraso Llegaron Monty y Funky y Jardito y Naso Del Jardito le estamos dando un cantazo Hoy estamos unidos, abran paso Porque la división no causa atraso Yo Lutec, déjala correr Somos vidas, impartiendo palabras Déjala correr Desde Funky Town, hablando realidades VIP, Funky y Manny Montes United Kingdom Ya está, está bien con eso